mi gente AMD se ha pasado de las rayas en el día de ayer lanzaron su última actualización del software adrenaline el cual es la versión 22.3.1 y ustedes se preguntarán qué diablo con esa actualización porque es una actualización normal de drivers y lo bueno es lo que hace ellos agregaron una nueva funcionalidad que se le llama RSR la cual tiene la gran ventaja de que funciona para lo que es el rescalado ustedes podrían decir pero ya Nvidia tiene lo que es DLSS y AMD tiene lo que es el FidelityFX que hacen lo mismo cuál es el inconveniente con las otras dos tecnologías que en el caso de Nvidia tú necesitas tener una tarjeta de vídeo específica con un chip específico para poder utilizar esa tecnología de manera debida en el caso de AMD se hace a través de software donde uno podría utilizar ya sea una tarjeta de Intel de Nvidia o de la misma AMD e incluso se puede implementar en consolas o en celulares ya que es como es de código abierto cualquier fabricante lo puede utilizar en el caso de ambas tecnologías el inconveniente es que el desarrollador del videojuego tiene que optimizar el videojuego para que soporte esa tecnología pero en el caso de esta nueva tecnología que desafortunadamente se requiere como mínimo una radio de la familia 5000 en adelante y una resolución por lo menos de 1080 lo que hace es esto ustedes están jugando un videojuego supongamos en 2k como es mi caso con lo que es el elder ring entonces cuál es el inconveniente el inconveniente es que si pongo el videojuego en su resolución nativa que es 2k pasa esto el juego se ve excelente pero baja a 48 fps en el cual se ve lento ya que por ejemplo en el caso de elder ring al ser un juego que uno tiene que tener una precisión de cirujano ese bajón de fps podría hacer que te maten así de simple me encantaría que esta tarjeta la RX 5500 XT de 4 gigas tuviese la capacidad de por lo menos mover el juego en calidad media o sea que se ve así de bonito como usted está mirando mucho detallito y todo eso pero que me lo moviese a 60 fps para poder conseguir los 60 fps tengo que bajar la resolución a 1080 que si tuviese un monitor 1080 pues algo perfecto ya que en dado caso se viese bien pero como el monitor lo que hace es que baja la resolución a 1080 pero la tiene que escalar a 2k la imagen se ve borrosa y se ve media fea le voy a hacer zoom en el vídeo para que ustedes vean entonces que lo que ha hecho amd vamos a ver el menú como se ven se ve sencillo ustedes no pueden definir si está bien o mal pero si voy a la pantalla a ver software de amd y abelito la opción de radio en super resolution algo bacano pasa algo bueno pasa y es que a través de algoritmos le hace un re escalado a la imagen donde anteriormente se estaba moviendo a 1080 actualmente se sigue moviendo a 1080 porque está así la resolución pero a nivel de calidad esa actualización de software que hizo amd rescala la imagen a través de software para que se vea como en 2k de esa manera con una tarjeta de vídeo sencilla como esta para este juego puedo mover el de ring se podría decir casi fijo a 60 fps moviéndolo a 1080 pero a nivel visual se está mirando en 2k si ustedes tienen un monitor que sea 4k y la tarjeta que ustedes tienen no es lo suficientemente potente ustedes pueden reducir la resolución ya sea a 2k o 1080 si su tarjeta lo soporta y lo que va a ser ese software es que va a ser el re escalado a la imagen nativa del monitor ya sea 4k pero a la misma vez se vea bien amd en su página recomienda que si el juego soporta fidelity effects el fsr ustedes lo utilicen ya que es una tecnología mucho mejor implementada pero en el caso de esta tecnología del rayon super resolution la ventaja es que ustedes lo puedan utilizar con cualquier juego o sea si el juego no está optimizado para utilizar una tecnología de re escalado con este software si ustedes tienen una tarjeta de amd de la serie 5 mil en adelante si lo pueden hacer o sea tengo que investigar bien a ver si la serie 400 lo soporta ya que muchas personas lo tienen y de verdad está súper bueno ustedes tienen cualquier juego no lo pueden mover no pueden utilizar ustedes son del tipo de personas que juegan con emuladores lo pueden probar y si se fijan la imagen se ve bastante bien se ve todo súper detallado y algo que me encanta es que sin necesidad de actualizar mi tarjeta ya que no hay dinero puedo jugar este juego que se vea en 2k y de verdad está bastante bueno les recomiendo el de rin como no todo puede ser perfecto hay algunos fallos en algunos casos sucede algo de poppin y es que las texturas van apareciendo se van generando lo que uno se va moviendo eso no es tan bueno pero fuera de eso todo está bien debo de probar el fidelity effects para ver si lo que md dice es correcto que en el caso de fidelity effects la resolución es se ve mucho mejor ya que se ve casi como si fuese nativa pero en este caso uno puede trabajar con lo que uno tiene y eso es lo que estamos haciendo pero miren de verdad es altamente recomendable ustedes tienen el elder ring tienen el go to war o tienen cualquiera de esos nuevos juegos que están bastante buenos todos ustedes pueden descargar este software si tienen una de estas tarjetas de vídeo de amd y utilizar esta funcionalidad que como pueden ver se mueve bastante fluido no tiene tirones se mantiene siempre entre unos 55 a unos 60 se movía de otra forma como ustedes saben yo soy julio de video tech y nos vemos en el próximo vídeo bye bye